Memento mori, memento mori, recuerda que morirás. Es una frase latina, en latín, que hace referencia, bueno, a que recuerdes que te vas a morir. ¿Por qué estoy arrancando este video de esta manera? Bueno, simplemente porque últimamente tengo muy presente el hecho de, bueno, pensar que me voy a morir, ¿no? Que soy un mortal. No sé si es por ciertas cosas que me han sucedido o si es que me estoy muriendo, ¿ok? Pero bueno, en realidad todos nos estamos muriendo constantemente. La propia vida es una enfermedad terminal. La propia vida es un proceso de muerte, ¿no? Todo el tiempo estamos muriendo, nuestras células están muriendo todo el tiempo. A pesar de que las cuidemos lo máximo posible para que duren lo que más podamos, con la mayor calidad posible. Estamos muriendo constantemente. Y bueno, quería hacer esta reflexión, compartir esta reflexión con toda la gente que me sigue acá en mi Instagram. Porque veo que hay muchas personas, incluyéndome en muchas ocasiones de la vida, que actúan pensando que son inmortales. Más allá de que siempre nos sorprende a veces la muerte de alguien joven, que nos pega fuerte a los jóvenes como yo que tenemos 24 años. Nos pega horrible, la verdad, nos pega horrible porque nos damos cuenta que en cualquier momento podemos ser nosotros. Y en ese momento puntual nos acordamos que somos mortales. Pero en el día a día, a veces terminamos un día y sentimos que fue un día perdido. Que fue un día que no compartimos con la gente que queremos. Que no dijimos aquello que sentimos. Que no hicimos algo por nosotros. Y que ese día, cuando nos quede poco, no va a haber contado, digamos. Seneca, un filósofo estoico muy conocido, decía que somos avariciosos con muchas cosas. Como por ejemplo el dinero, y no lo somos con nuestro tiempo. No cuidamos nuestro tiempo como lo valioso que es. Y es lo único que tenemos en sí que no tiene vuelta. Y como decía Mujica, cada vez que compramos algo con dinero, no lo estamos comprando con plata física, sino con el tiempo que nos costó conseguir ese dinero. Y qué tal si empezamos a tener un poquito más presente en el día a día que somos mortales. Y dejamos de vivir como si fuéramos a vivir 10.000 años. Porque en una de esas se descubre algún avance científico importante. Y resulta que vivimos muchos más años de la expectativa de vida actual. Pero lo más probable es que eso no pase, o por lo menos no pase a corto plazo. Y qué tal si empezamos a dejar de arrepentirnos de tanta cosa. Por ejemplo, yo en mi adolescencia, y adulté joven también, en gran parte, hubo dos constantes en mi vida. La frustración por no conseguir aquello que quería. Y la culpa por estar haciendo muchas cosas que no me acercaban al tipo de ser humano que quería ser. Y que encima me alejaban del tipo de ser humano que quería ser. O sea, porque aquello que no te acerca, te aleja. Porque si tenemos un tiempo ilimitado y no lo usamos para acercarnos a aquello que queremos, te estás alejando, básicamente. Y esas dos constantes fueron las que marcaron hoy en día mi identidad como una persona más grande. Quiero que el día que llegue el hecho de muerte, tener la mínima cantidad de frustraciones acumuladas. No porque las frustraciones no sean un aprendizaje, porque lo son, y son necesarias. Sino porque quiero ser la mejor persona posible cuando lleguen mis últimos días. Y si eso es que no pasa por una sorpresa, ¿no? Que a todo el mundo le puede pasar. Y quiero llegar con la mínima cantidad de culpas posible. Muchas veces pasa, y de hecho a mí me ha pasado, de diagnósticos de enfermedades que podían haber sido evitables. Y dices, la re... Esto le voy a tener que tachar en Instagram al insulto que acabo de decir. Para no andar insultando. Pero decimos, ¿por qué no hice algo para evitar que eso me sucediera? Y bueno, realmente sería importante que lleguemos a nuestros últimos días y que no nos pase decir, wow, me tenía que haber cuidado más. Capaz que vivía más tiempo, tenía más tiempo para lograr aquello que quiero. Y puedo decir, con un poco de orgullo, y también que me hace un poco feliz, que últimamente, quizás este último mes, los últimos dos meses, vengo viviendo sin arrepentimientos. Vengo pudiendo decir que cada día he hecho todo lo posible para no desperdiciarlo. No he sido víctima de vicios. No he sido víctima de mis propios impulsos. Y eso es algo para estar agradecido y para tratar de trabajar en eso todos los días. Porque todos somos mortales. Y si te quedaran 24 horas de vida, 48 horas de vida, o te quedara muy poquito, o sea, no sabes cuánto te queda, quizás sí te queda poquito. Realmente creo que ninguno de nosotros estaría pensando, ¿por qué no pasé más tiempo en las redes sociales? ¿Por qué no pasé más tiempo en la televisión? ¿Por qué no pasé más tiempo de joda, inclusive? La verdad me encanta la joda, no salgo nunca, pero me encantan las fiestas. Pero si saliera todos los fines de semana, estoy seguro que lo sentiría tremendo desperdicio, porque no estaría descansando bien, y el descanso es una de las cosas principales para mantener una buena salud. Y cada vez que tengo la oportunidad de levantarme un poquito más temprano para aprovechar un poco más el día, lo estaría desperdiciando en tratar de recuperar el sueño perdido. ¿Y a qué voy con esto? A que no nos pase que nos arrepintamos de lo que hicimos con nuestras vidas, porque la vida es mucho más corta de lo que creemos, la vida no es eterna, no vamos a vivir 10.000 años, y tenemos que cuidar nuestro tiempo, no entregarlo a aquellas empresas multimillonarias que hoy en día lucran con nuestro tiempo, ¿no? Una de ellas es la vía por la cual estoy compartiendo este video, que puede ser muy productiva si la usamos bien, o puede ser una tumba de nuestro tiempo, que nos consuma la vida. Así que bueno, si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco por escucharme, por valorar, valoro tu tiempo, y por valorar, valoro tu atención, y te agradezco que valores también mi palabra, y bueno, te invito a que vayas a hacer algo productivo con tu vida, algo que te acerque a tus objetivos, y a que evite que en el futuro tengas culpas, o que tengas frustraciones más acumuladas. ¿Sí? Te mando un abrazo grande, aquí el entrenador Pablo, luego de haber corrido por la playa, y por un hermoso paisaje.